Hola, hola a todos. Bienvenidos de regreso a mi canal de YouTube. Y ahora les voy a traer un tema y les voy a explicar por qué no he sido constante con mi canal. Y, ay no, es que no sé ni en dónde empezar porque, empezar porque ha pasado tantas cosas en el mes de febrero y hasta ahorita. Literal, no literal, ¿verdad? Pero me aventaron unas piedras, el universo y Dios, todo lo que quieran ponerle. Y he pasado por un momento un poco difícil que no he podido saber cómo, cómo se dice, cómo manejarlo. Entonces, pues, mi canal o mi video de hoy se va a tratar de lo que ha pasado. Pero, al igual, les voy a dar algo para inspirarlos y para inspirarme a mí también. Lo que me ha estado ayudando poder tener la cabeza en alto y seguir adelante. Así que sigan viendo mi video para decirles todo lo que ha pasado. Bueno, mi gente, pues, primero les quiero agradecer por ser pacientes, por lo que ustedes, los que sí han visto mi canal. Quiero pedirles disculpas y también agradecerles de que siguen aquí conmigo. Y, bueno, yo voy a empezar así como es. Este, en el mes de febrero hace, ¿qué estamos hoy? Estamos marzo. Yo creo que hace como unas tres semanas estuve en un accidente de carro. No fue de lo peor. Estoy bien, estoy sana, estoy viva, que es lo importante. Pero estuve en un accidente de carro. Yo nunca he estado en un accidente de carro. Entonces, eso de hablar a la aseguranza y estar manejando o estar hablando con la aseguranza y manejar esas cosas, yo nunca lo he tenido que hacer. Entonces, se me ha hecho muy estresante. Pero, yo les había dicho que yo les tenía una sorpresa. Y era tener mi propio programa de televisión. Y, bueno, empecé mi programa de televisión gracias a mis compañeras que todavía no han conocido porque hice un video para ponerlo para ustedes que nos conocieran un poco más. Pero, desafortunadamente, muchas cosas no se me han, no han caído como deberían. Entonces, no he podido ni poner, ni exportar videos, ni nada de ese caso. Y, he estado muy, muy estresada, muy frustrada. No entiendo por qué me está pasando tantas cosas. O sea, todos mis planes que tenía para ustedes, para la gente que sí me sigue, pues no está cayendo como debe. Mis amigas me han ayudado mucho a tener una mente positiva. También mi familia, mi mamá, mi prima. O sea, en serio, he tenido mucha gente a quien tengo que agradecer que me ha estado apoyando y me ha estado ayudando en esto. Bueno, pues, regresando a lo de mi carro, no tengo carro por, ya no he tenido un carro por hace ya un tiempo y yo estoy bien acostumbrada a tener mi carro. Yo hago lo que quiera con mi carro, voy a donde quiera con mi carro, anda mi tiempo. Y he tenido que agarrar el tren o irme en el tren. Mi mamá me deja en el tren y a veces no tengo quien me lleva a la casa o así y ando pidiendo ride. Y, pues, mis amigas me han ayudado con eso, también mi prima. Y el dinero, ustedes saben que con el dinero uno puede manejarse más fácil. Y yo en este momento no tengo un trabajo estable. Estoy trabajando aquí en la escuela, pero todo el dinero que estoy agarrando de ahí, pues, lo pago a la escuela. Entonces, ha sido difícil porque también frustrada, pues, de que no tengo dinero para mis cosas personales, ni para gasolina o lo que sea, para pagarlo de la aseguranza, el dedocible. Ha sido un poco difícil en eso. Lo que más me he frustrado y más me aguitó fue de que hice mi primer video de programa de Sin Límites. Mucha gente, yo lo publiqué mucho, mis amigas lo publicaron mucho, de que Sin Límites por fin iba a salir a la luz. Y si hice todo lo posible, me da muchas ganas de llorar. Me pongo muy sentimental con esto porque mis amigas y yo preparamos este programa con todo lo que pudimos. Y al momento de yo hacer mis videos, de yo poder, no sé qué pasó, que en todas las computadoras que yo estaba usando para hacer mis videos y para poder por fin darles este programa que he planeado por mucho tiempo, poder dárselos. Y yo tuve, yo lo publiqué por todas partes y de no haberlo publicado porque yo ya les había dicho a mucha gente, eso a mí me decepcioné mucho, de que yo no quería que la gente que sí me está viendo y esté esperando esto, la gente que me sigue, aunque no sea tanta gente, con eso yo tengo. O sea, con eso yo he podido, para mí es como algo de agradecimiento de la gente que sí me sigue desde el día uno. Entonces, al no poder exportar ese video, literal lo intenté en todas las computadoras, en las laptops, y no, o sea, no se quiso exportar. Entonces, traté de exportarlo diez veces y no, y no, y no quería. Fueron tanto, fue lo de mi carro, fue el dinero, fue la frustración de que no se exportaba mi video, mi computadora ya no sirve como antes, y luego tenía una cita yo muy importante para poder, en mi carrera, pues, para poder graduarme tengo que hacer ciertas cosas, entonces yo iba a ir a una junta con uno de mis consejeros para que me ayudaran, y mi teléfono nunca prendió al día siguiente, y perdí la cita. Yo no tenía teléfono como por dos días, yo no sé qué estaba pasando con mi teléfono, no más eso, también me pasó con mi computadora y con mi iPad, yo no sé por qué todo esto me está pasando, y le dije a mi mamá, no, I'm cursed, o sea, alguien me está haciendo brujería, y no quiero pensar que alguien me está haciendo brujería, porque eso es algo muy negativo, algo que yo nunca pienso, yo quiero ponerlo del otro lado de decir, pues es que las cosas pasan por algo, y sí, todavía tengo fe de que las cosas pasan por algo, pero ha sido tan desesperante que nada me está cayendo como debería de ser, en orden como yo lo planeé, y eso me desesperó mucho, no andar, no tener carro, y tener que decidir si lo voy a vender, it's like a total loss, pérdida total, de no poder arreglarlo, o arreglarlo, o sea, estoy confundida, yo sé que no son cosas de lo mayor, pero para mí sí lo es, porque estoy en un momento de la escuela muy difícil, y bueno, también no pude hacer muchas de mis tareas, que me bajó mucho mi calificación, calificaciones, por eso de la computadora, pues ha pasado de todo, y ahorita aquí estoy en el estudio, bueno, en donde editamos los videos, y voy a intentar sin límites otra vez, les digo que ahora fue todavía desesperante, porque mientras yo otra vez estaba intentando de editar videos, la computadora bien lenta, y no, yo sé que no nomás es conmigo, yo sé que otra gente también, pero parece ser que la mía es más, y no importa la que me vaya, o sea, me está siguiendo la computadora esa lenta, o sea, va atrás de mí lo lento, entonces yo dije, no, pues me desespero otra vez, y ahorita mientras estaba editando el video, pues me dio mucho sentimiento, porque quiero que este programa salga, es un sueño que yo tengo, pero estoy tan frustrada en este momento, que yo ya no sé qué hacer, tengo muchas clases, tengo muchas cosas que hacer, y aquí anda Joss, Joss, saluda, la cabeza está diciendo que ya la apuré, hola, ella es Josselin, que me está ayudando con el programa, una amiga que, una de mis amigas que me ha ayudado mucho a seguir con la cabeza en alto, y pues bueno, mi amiga ya me estaba apurando, entonces yo nomás quería darles un breve, ¿cómo se dice? like an update, de lo que está pasando, de por qué no he puesto videos, de mi frustración, mucha gente me ha visto, y pues que tiene, y así le voy, literal ando muy estresada ahorita, y eso es todo, traigo mucho sentimiento, un nudo en la garganta, me está afectando, con mis hormonas, como les había platicado antes, tengo problemas hormonales, y yo lo siento, entonces, nomás que me tengan paciencia, y les juro, las personas que, si están esperando ese programa, y más videos, se los voy a sacar, se los prometo, nomás que ahorita, estoy pasando por un tiempo medio estresado, yo sé que, yo me voy a salir de esta, porque, todo tiene su, su razón, entonces, para todas, yo les quiero también decir, de este video, porque, yo sé que no soy la única, pasando por estrés, o, por desesperación, entonces, para esas personas, que si están pasando por eso, tómenlo, día al día, poco a poco, todo va a estar mejor, nomás que tienen que tener fe, en ustedes mismas, o en ustedes mismos, de que todo va a salir bien, y seguir con una actitud positiva, porque, todo, todo va a estar bien, se los juro, que, hasta por mí misma, me lo estoy diciendo, y me lo sigo poniendo en la cabeza, de que todo, va a estar bien, y, que tengan ese apoyo, que tengan o no tengan, si yo puedo hacer el apoyo, para ustedes, quieren hablar con alguien, pueden hablar conmigo, gracias a Dios, yo tengo mucho apoyo, entonces, nos vemos para la próxima, y, ya me despido, porque ya, Jocelyn ya me está apurando, hasta luego, bye,